Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el País. Hacéme de este camino, arrastrándome la vida, y acógenos al País. No séptimo 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El policía dentro de mí murió ese día. Y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró, gracias a las armas criadas por Umbrella. De alguna manera me hicieron, pero demasiados otros no eran tan suerte. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. El policía le dio las órganos a él mismo. ¡Holpelelelelele, dijo él! Estoy seguro que los chicos no vienen todos aquí a la cocinar marxamolos. Quizás tú lo hiciste. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Vaya sitio más tétrico? ¿Hay alguien ahí? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quiénes acá? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, señor desplorado, por ver nuestra alma a nadie. Ah, sorry to barge in like this. Busco a un policía. Vino aquí. Vino aquí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás listo ya? Uno down ¡Como! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos que servir A Lord Saddler Todopoderoso A Lord Saddler Todopoderoso A Lord Saddler Todopoderoso A Lord Saddler Todopoderoso First out 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Got to fix everything myself. Gracias. 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 Gracias.